Para intentarunciar a todos los días, si les daría cuenta con los jueces a todos los días sin academics, cuando salgan todas las jornadas con los jueces a todos los jueces, a todos los jueces y a todos los que se ven. Por tanto, no las vieron más, pero no las vieron casas para leer. No tienen que ser venido. No tenemos nada, sino también, no tenemos n decisiones, Muy buenos días a todos ustedes, realmente me da mucha alegría poder estar acá compartiendo Y no porque sea una escuelita no sea algo importante Creo que los niños y niñas son una fuente indispensable de aprendizaje Tanto nosotros podemos aprender de ellos y ellos también de nosotros Entonces este espacio es muy importante para dar a conocer sobre lo que son los pueblos indígenas Pero primero agradezco al creador y formador, a los abuelos y abuelas Al día 13 Huatán del Calendario Maya porque hoy estamos acá reunidos Para comenzar quiero preguntarles niños, niñas, ¿alguno de ustedes habla o entiende el pop-tip? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Ahí veo algunos, pero no son muchos Entonces abordaremos este tema más adelante El día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Esto viene desde hace muchos años en conmemoración de una reunión que se tuvo en 1982 Sin embargo nos preguntamos ¿Quiénes son o qué es el día y los pueblos indígenas? ¿Quiénes son esos pueblos indígenas? Aquí va de la mano con lo que es la identidad La identidad se puede ver de muchas formas Sin embargo una cultura tiene varios elementos Este es el idioma, la indumentaria, que me da mucho gusto ver a cada uno de los niños y niñas Estoy portando una hermosa indumentaria independientemente del lugar de donde sea También están los juegos y de verdad felicito demasiado a las profesoras por desarrollar estos eventos La gastronomía, las danzas y muchos elementos más Sin embargo creo que acá más que enfocarme hacia los niños que es muy importante que aprendamos Creo que los padres de familia también juegan un papel muy importante en el desarrollo de la identidad Así que debemos tener claro eso Estoy consciente que a lo largo del tiempo se ha sufrido de discriminación, racismo, exclusión Debido a auto-identificarse como indígena Sin embargo hoy los pueblos nos estamos uniendo Nos estamos levantando para poder dar a conocer nuestra cultura El ser indígena, en este caso maya por ti, no es nada malo Y aunque tal vez lo esté repitiendo una y otra vez Nosotros decimos sí, pero así me ven inferiores Y no es así Realmente debemos inculcarle a los niños desde pequeños Que ser indígena no es nada malo Claro, todos están en su derecho de auto-identificarse como quieran Sin embargo pues es importante honrar la memoria de nuestros abuelos y abuelas Abuelos, yo creo que también hay algunos acá acompañando Abuelos y abuelas Inculquémosle el idioma a los nietos, a los niños Y así aprender más adelante No solo como símbolo de identidad Es muy importante ¿Quién es ser maya buctín? Nosotros, al menos, yo estoy muy orgullosa de decir Soy jacateca, soy maya buctín Disfruto mucho de la música, de la marimba, de los sonidos De las composiciones de nuestros hermanos jacatecos Y también de mi documentario, de mi idioma Así que quisiera compartir también con ustedes En especial con los niños Un cantito en el idioma Pero ya escuché por ahí que las maestras han estado trabajando con ellos Niños, niñas ¿Algunos saben la canción de la hormiguita? ¿Alguien quiere pasar aquí conmigo? ¿A cantar la hormiguita? Venga, venga, venga Quienes quieran En español vamos a cantarlo Y luego les voy a interpretarlo Y el poctín No tengan pena, no gordo Gracias Qué bonitos y bonitas y muy Bueno Gracias ¿Se sabe la canción de la hormiguita? No se sabe la canción de la hormiguita Había una hormiguita sentada en su balcón ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Con su manta de cera, zapatos de charón Bailaba, bailaba con gran emoción Al dar la media vuelta al suelo fue a caer ¿Se la sabía o no se la sabía? Yo no me lo sabía ¿Quiere cantar usted ahora? Tiene miedo No tengamos miedo ¿Ustedes se lo saben? Yo me lo hago ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno Hagámoslo juntos Miren cómo Hagamos una rueda ¿Sí? Hagamos una rueda Me gustaría hacer esta actividad con todos los niños Sin embargo, pues creo que está un poquito complicado Así que lo vamos a hacer solo con ustedes ¿Sí? Bueno, ustedes miren cómo bailo, cómo canto y me siguen Bueno Había una hormiguita sentada en su balcón Con su manto de cera, zapatos de charón Bailaba, bailaba con gran emoción Al dar la media vuelta al suelo fue a caer ¿Les gustó? Sí Qué bueno ¿Pero sabían ustedes que también se puede cantar en pop-tick? No solo en español Esto sé que es complicado aprendérselo Pero con el tiempo se puede aprender Y ojalá las profesoras nos ayuden a formarnos y aprender este cantito Ahí está la hormiguita miren ¿Qué animal es ese? La hormiga Una hormiga ¿Y alguno de ustedes sabe cómo se llama la hormiga en pop-tick? Hormiga en pop-tick se dice saní Saní ¿Cómo digamos? Adultos y niños, saní ¡Eso! Muy bien Hormiga entonces se dice saní ¿Está complicado? No Es fácil decir saní Ahora se los voy a cantar en pop-tick ¿Les parece? Bueno Muy bien Es lo mismo en español y en pop-tick Entonces ¿Esto es algo malo? Yo creo que no Cantar y participar con identidad no es nada malo ¿Lo cantamos otra vez? Sí Muy bien Bueno Pero ahora ustedes me ayudan a bailar y todo ¿Sí? Y cuando puedan me acompañan diciendo Salalai Salalai Muy bien Muy bien Fuertes aplausos para todos Gracias por participar conmigo Ojalá cuando nos volvamos a ver ya lo sepamos todos Y un chantio Vayan a sentarse Gracias Bien Aquí evidenciamos En cierto porcentaje Que muchos de nuestros niños y niñas No Entienden al menos un porcentaje del idioma Esto es lamentable Pero creo que no siempre los niños tienen la culpa de esto Aquí es donde entra el rol, el papel La función primordial de la educación desde el hogar No les digo que no les enseñen inglés, francés, algún otro idioma No, mejor si dominamos muchos idiomas Sin embargo, démosle la importancia que se merece al idioma maya Esto forma parte de nuestra identidad Y tampoco veamos la indumentaria como un traje típico Que solo se usa en ciertas actividades Hay que darle ese valor espiritual, cosmogónico Que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas Así que padres de familia Los insto a que nos desarrollemos Tanto nosotros como personas adultas Y también a los niños con identidad Esto no tiene nada de malo Y nos identifica como maya bultí Como jacatecos Como toda una nación llena de sabidurías Y también historia Todos los elementos ancestrales que son milenarios Que nuestros abuelos un día nos heredaron No nos avergonzamos de eso Y niños, niñas Ojalá en un futuro no se aprendan solo esta canción De la hormiguita Sino que dominemos realmente el idioma No es nada malo Y también quiero decirles que se ven muy bonitos Muy bonitas con su indumentaria Como el corte, el wifi Con la camisa, el pantalón blanco El sombrero y demás Yo confío mucho en que quienes estemos aquí De verdad formemos parte del desarrollo de nuestros pueblos Del desarrollo de Altenango y del país Entonces sigamos disfrutando de estos eventos De los elementos culturales que se detallan el día de hoy Y pues no veamos a los pueblos originarios Como sinónimo de pobreza e ignorancia Nosotros podemos Nada nos limita Simplemente nuestra falta de autoestima cultural Sigamos adelante Muchas gracias por la invitación Profesoras, a la escuelita Gracias por la invitación Este espacio Yucca, 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 yucca Este espacio Gracias